¡Suscríbete al canal! Estoy muy sorprendido por todos estos avances que se han hecho en este paseo de Sabana Grande y más aún cuando lo toman a uno en cuenta los artistas plásticos porque es una manera también de poder valorar lo que uno realiza en este país. Y además nosotros como habitantes de Caracas, de esta bella Caracas, tenemos que querer las obras de arte que están colocadas en esta gran avenida porque de esa manera nosotros vamos valorando y vamos... La autoestima se va levantando en la gente que de una manera u otra utiliza este espacio para caminar. Humanizando nuestro boulevard Creo que le han dado un gran valor a las caminerías, la gente puede disfrutar del paisaje, del clima que tenemos nosotros acá. Además por supuesto la arquitectura que tenemos que darle su valor. Están humanizando el espacio y es muy importante para nosotros para poder disfrutar de un espacio. Porque así podemos recorrer desde Petare hasta Catia por todos estos espacios que se pueden hacer, simplemente lo que hay es humanizarlo. Pienso que lo están haciendo muy bien, ojalá que este proyecto sea querido por toda la comunidad y me dé por supuesto ese valor. Este proyecto se traduce en Ciudad, Cultura y Vida. Beleves a la Estancia, inspira lo posible.